Sergio, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿A quién busca Sergio que no le quieres ver? No puedo decir, estás enorme. La patadita, la patadita. No, allá arriba en el escenario, en el escenario. Eso tiene que ser allá arriba. ¿Cómo ven a mi hijada guapísima? Oye, ¿qué representa para ti como papá ver esas nuevas generaciones que también se animan a la música, a la cocción? Como ambas cosas que sé. Imagínate nada más, yo la conocí desde chiquita. Estaban en un grupo que se llamaba 381, que iba yo a apoyar, iba yo a producir. Y con muchísimo talento, y ver Laurita tantos años después que ha seguido en el camino, y ver Laurita así de guapa y con esa voz que tiene, para mí es un gran compromiso, un gran honor poder acompañarla aquí este día. Creo que es el día más especial de toda mi vida. Y no puedo decir nada, estoy muy contenta. Platícanos de este tema. Bueno, Quédate, es un tema bellísimo que es de una niña que está completamente enamorada y le dice el amor de su vida, como quédate. Y pues nada, es una canción del amor para el amor, es una canción para que ahora que va a ser 14 de diciembre todos la puedan dedicar, para que esos locos enamorados se sigan enamorando más y compartan ese amor. Oye, pero te ves muy pequeña para encontrar el amor de tu vida. Pues sí, pero siempre se encuentra un romance que te vuelve loco y pues nada, hay que vivirlo, hay que jugarlo y hay que aventarse todo. ¿Y en dónde conociste Sergio Mayer o qué es la presentación? Bueno, la conocí hace muy chiquita. Estaba en un proyecto musical también antes y ahí nos conocimos. También fue parte de ese proyecto y... muy agradecida que esté aquí, que me acompañe y que sea mi padrino. Es lo más importante, lo más especial para mí. De verdad. Bueno, platicamos de... es un solo tema, vine con disco completo. Vídeo... Vamos a sacar lo más pronto el video, pero ahorita va a venir el video lyrics para que se puedan ir aprendiendo la letra. También este... pues va a salir el 2 de la canción, solo es un sencillo. Y próximamente van a poder escuchar también más temas que voy a estar sacando lo más pronto que se pueda, pero... Hoy también voy a cantar tres temas que son de mi futuro disco. Entonces, estén pendientes. ¿Con fones también? Sí, intento. Intento, estoy tratando de poner todos mis sentimientos en papel. A veces me ayudan, a veces... A veces no se puede, pero lo intento. Ana Paola Marín, así va a ser tu nombre artístico. Así es mi nombre artístico, Ana Paola Marín. ¿Y de pila también? ¿Mandea? ¿De pila también? Sí. ¿Y las colaboraciones? ¿Algunas sueñas? Estoy pensando en muchísimas cosas, de verdad. Espero próximamente poder hacer colaboraciones. Tengo muchísimos amigos que se dedican al medio, que también son cantantes. Ojalá en algún futuro se pueda hacer algo, y pues también llegar a artistas más grandes, Rosalía, Tini, todo lo que se pueda. O sea, yo quiero expanderme por todo el mundo. Ya sabes que así va a ser. ¿Desde cuándo cantas, Ana? Yo canto desde los 11 años. Empecé a cantar desde los 11 años, empecé a actuar a los 6, y ahora me voy a dedicar full tiempo, lo más que pueda, a cantar. Sí, soy actriz también. Estuve en películas, televisa, todo. Perfecto. Felicidades. Felicidades. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esto.